¿Y yo qué? En el vídeo de hoy vamos a participar en el reto Lofi de Jaime Altozano. En su canal propuso hace unas semanas que hiciéramos una instrumental o incluso un álbum de este género, que básicamente se caracteriza por su sonido de baja calidad, rollo anti-huete, ya sabéis. Por lo que se me ocurrió que podríamos darle una vuelta. Y ya que estoy en este pedazo de estudio con esta cantidad de equipo tan increíble, podríamos crear un beat Lofi a partir de todos ellos. Vamos a ir viendo qué se nos ocurre, ¿no? Ok, pues se me ocurre que el beat esté basado en un piano, pero como la gracia es utilizar equipo que sea bastante potente, vamos a utilizar esta maravilla de aquí, un Stemway modelo D. A ver, yo no soy músico profesional ni nada de eso, así que si algún pianista ve esto, por favor que me perdone. Vamos a preparar las cosas, vamos a poner algún micrófono cercano, algunos de sala, etc. Vale, pues como micrófono de sala tenemos estos dos Brulant Kiart 4006, que van a estar a una cierta distancia del piano, y como micrófono cercano estos dos Neumann U67 a válvula, que nos van a dar un sonido un poquito más brillante. Muy bien, pues ahora creamos un proyecto de Pro Tour en el que vamos a grabar estas cuatro pistas, y desde el que voy a mandar la pista de metrónomo para poder grabar el piano a tempo. Vale, pues ya tenemos la línea de piano, y ahora vamos a darle un poquillo de nostalgia. Y qué mejor para eso que el sonido de un vinilo. Así que voy a darme un tocadisco y vamos a probar a ver si lo podemos pillar. Vale, pues como el tocadisco necesita un preamplificador fono, se me ocurre que podemos utilizar esta controladora Control S4 para hacer eso. Lo malo de este tocadisco es que no tiene contrapeso, así que vamos a tener que hacer ahí un chanchullo un poco cutre. Pero bueno, vamos a ir viendo. Pues he cogido un vinilo oratorio de los Vigi, de la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, y vamos a ver cómo se escucha eso. Vale, pues una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer que el piano suene un poquito más lofty. Y para ello lo que vamos a hacer es pasarlo por este procesador Line 6. Vale, pues se me ha ocurrido que podríamos grabar ahora unos acordes con la guitarra, y así aprovechamos la configuración de micrófonos que utilizamos antes para el piano, aunque añadiendo algo más. Pues para grabar la guitarra vamos a utilizar de nuevo el Neumann U67, el micrófono a válvula, y le vamos a añadir un Roger Ribbon 121, un micrófono de cinta. Bueno, pues vamos a probar algo ahora con este sintetizador, el Roland Jupiter 8, que quizás a algunos suene porque es bastante conocido en la industria musical. Vale, pues creo que ya es hora de meter algo de percusiones. Vamos a grabar unas panderetas que creo que le pueden quedar bien así de fondo. Para las panderetas voy a utilizar estos dos AKG 414, la versión dorada, y colocados ahí en su barra estéreo para que tenga una imagen un poquito más amplia. Muy bien, pues una vez que tenemos la pandereta vamos a intentar grabar unas baterías. Para los micrófonos de batería vamos a utilizar lo siguiente, un Neumann U47 FED para el exterior del bombo, y una caja EC12 para el interior. La caja y el hi-hat van a llevar cada uno un Neumann KM154, y como overhead los AKG 414 dorados. Muy bien, pues creo que ahora podemos empezar con el bajo. Para ello voy a utilizar este sintetizador Roland D50, que es otro clasicazo de la industria. Vale, pues se me ocurre que aunque la batería está bien, a un instrumental Lofi lo que realmente le pega es un beat. Así que vamos a utilizar este AKG MPC 1000, y vamos a intentar hacerle un patrón chulo. Vamos a añadir ahora algunos efectos, algunos sonidos interesantes con otro sintetizador. Y para ello pues vamos a utilizar otro sintetizador clásico, que es el Yamaha DX7. Venga, pues vamos a seguir con el Yamaha, vamos a intentar meter un sintetizado chulo. Bueno, pues se me acaba de ocurrir que ya que tenemos la controladora de DJ, podemos meter la línea de sintetizador que acabamos de grabar, y hacemos cosas con ella, a ver si es crasheando y demás. A ver qué podemos sacar. Además, con la controladora también podemos variar la velocidad del sintetizador en tiempo real, y le podemos dar ese efecto de distorsión que es muy típico del Lofi. Vale, pues se me ocurre que lo que podemos hacer ahora, es grabar la reverb natural de esta sala. Así que lo que vamos a hacer es poner un par de altavoces y un par de micrófonos, y grabar las respuestas de varios de los sonidos que hemos ido haciendo, como la batería, los sintetizadores, etc. Y para aumentar el tiempo de reverberación, voy a abrir las cortinas y demás para hacer la sala lo más viva posible. ¡Vamos al lío! Pues ya lo que quedaría sería añadir una frase emotiva para el principio, y para ello pues podemos utilizar de nuevo la controladora y hacer un poquito de scratching. Pues eso ha sido todo. Me he llevado ahora un par de días trabajando en el instrumental, mezclándola y estructurándola para ver cómo podía quedar mejor, y nada, os dejo por aquí el resultado. La idea y la gracia del vídeo, como dije al principio, era utilizar todo este equipo tan increíble para crear un ritmo Lofi que sonará sucio, distorsionado, antiguo, etc. Así que espero haberlo logrado. Nada más, gente, os dejo con el beat, espero que os guste, y nos vemos en breve con nuevas historias de sonido. Un saludito. Voy a hacer toda la introducción, lo que concierne a la psicología y a la sensibilidad. Nuestra profesión se desenvuelve en un mundo creativo. Entonces, en un mundo creativo, nadie, nadie, nadie está en posición de la verdad. Nuestra profesión se desenvuelve en un mundo creativo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.